En el vídeo de hoy lo compré y vamos a probar este filtro para que pongas en tu cabecera. Sale agua heladita y a la temperatura que quieras. Así que está aquí y vamos a probar esta cosa. Quiero ver de dónde vendrá el agua de esta cosa. No lo entiendo. A ver cómo funciona esta cosa. Esta manguerilla, hombre, tendrá que proporcionar un pozo artesiano. El cargador y esta pieza. Mira, aquí presionas la cantidad que quieras en tu vaso. Encajemos esto aquí. Esto va aquí. Enchufada. Enchufamos aquí. Puede ser cualquier enchufe. Dodo, ya se paró el galón de 20. A ver si sale agua fría, ¿no? 200. Agua de la fuente al amanecer. Mira. Veamos. No está helada. Tal vez esto no enfría y nos engañaron, Ramón. A ver, no dice en ninguna parte que sale helada. Quizás esto sea bueno para ponerlo en la cocina. Y ponerlo en un galón de estos, en algún lugar por ahí. Palbaby. ¡Suscríbete al canal!